¡A ver ese taconazo de esta bota! ¡Y arriba con esto! ¡Policiales! ¡A ver mi carnet! ¡A ver ese taconazo de la bota! ¡A ver ese taconazo de la bota! ¡A ver ese taconazo de la bota! ¡A ver ese taconazo! A ver este taconazo de la bota! ¡Gracias! ¡Gracias!